El trabajo manual yo creo que es importante porque para nosotros es cultura, transmitir de una generación a otra un trabajo, unos procesos, una historia, una tradición. Para mí trabajar con las manos es dar vida a una idea, es plasmar parte de nosotros en un producto y que esa energía, ese sentimiento lo lleve al cliente.